Ok, papus, es hora de la reacción, es hora de la reacción, cuanto antes mejor, porque si no mi editor me va a matar, me va a matar, un saludo a Linu que va a editar esta mamada, ok, listo, listo, vamos a ver, papus, adivina la lesbiana, featuring Ren Rice, ay, por lo que veo otra vez, personas recicladas en el video, oye, que loco que trajeron a Ren, eh, a mi me cae muy bien, Ren, es muy buena onda, se ve buena onda, la he visto en un par de lugares, sobre todo con Dead, más que en otros lados, pero se ve buen pedillo, me cae bien, por cierto, por cierto, para los de YouTube, para los que están viendo esto en YouTube, wey, número uno, wey, número uno y muy importante, wey, ya están activos los miembros del canal, pueden ver varias reacciones antes de que salgan, wey, ok, de hecho, justo en este momento que están viendo este video, este, hay como tres, eh, videos ya listos, ya disponibles para miembros, y así van a estar, ah, habiendo varios videos disponibles para, para las personas que tengan membresía del canal, ok, siempre va a haber por lo menos un videito extra, aparte del que tienen en el día, eh, un día antes, o dos días antes, o a veces si son como icebergs o así, va a haber hasta una o dos o tres semanas antes, por si, por si tienen membresías, ok, y también aparte, muy importante para los que están viendo esto en YouTube, wey, estoy en vivo en este momento en Kik, para que se pasen y participen en las próximas reacciones, porque todos estos videos que hay aquí arriba, me falta reaccionarlos, y los voy a ver el día de hoy, y son videos que van a salir en el canal, así que, qué mejor que verlos antes, vamos a ver esto, divítala lesbiana con OneCoin. El día de hoy, la OneCoin junto a Ren Rice, streamer de éxito y gran amiga nuestra, está en... ¡Dios, wey! ¿Por qué lo pasamos de un clip todo exposed? El día de hoy, la OneCoin junto a Ren Rice, streamer de éxito y gran amiga nuestra, estar en... ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando se levanta un papu, ¿o qué? Vamos intentando adivinar quién es la lesbiana, y es que habrán seis personas enfrente nuestra... Pero supuestamente lesbianos, pero en realidad, solo una de ellas lo es. ¿Así de primeras? No, no voy a decir nada. ¿Seremos capaces de adivinar quién es la lesbiana? ¡Hola! Oye, ¿y por qué no saliste ahí? ¿Verdad? ¡Holi! ¿Cómo puedes...? Sí, yo soy el de la lesbiana original, wey, el chiste de la lesbiana original. Ven ver, el día de hoy estamos con... Ren... Ray... ¡Renalda! ¡La C-Ren... ¡Renalda! ¡Siete! Adivinen el video. ¿Ya lo adivinaste? Ahora coméntalo. El día de... Ok. ...de hoy vamos a adivinar a la lesbiana. ¡Puchini! ¡Pinta madre! Pensé que iba a pegar más, wey. Ah, bueno, mi nombre es Aurora. Un dato es que estoy recién graduada. ¡Feliz! Aurora. Aurora me gusta como nombre, pero siento que tiene una versión superior a Aurora, chat. ¿Qué opinan de Aura? Aura se me hace un nombre top, top. Es la versión premium de Aurora. Aura se me hace un nombre increíble. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿De qué? De lesbianismo. Televisión y producción audiovisual. Eso es muy lesbiano, ¿eh? Que diga... Sí es muy lesbiano. De mecánica. Hola, hola. Hola. Yo me llamo Suri y... Uy, ella se ve lesbiana, ¿eh? Ella se ve lesbiana. Wey, he de decir que yo en la prepa... Yo hasta cierta edad nunca tuve contacto con ninguna persona LGBT plus QLQH. Nada, nada. Lo más que había visto era videos en la página naranja y ya. Y ya. Nada. Porque como los que ya saben las historias y así... Ahí están las historias subidas al canal si alguien las quiere ver. Yo estuve en una escuela católica. Muy católica. Se llama La Salle. Para los que la conocen. A lo mejor algunos la conocen. Y en ese lugar todo era de que... Como una cárcel, literal. Como la mayoría de escuelas son como una cárcel. Ya se la saben. Pero en esta era increíble. O sea, era increíble. Y pues estaba muy mal visto eso, wey. De por sí como cualquier relación. No solo los LGBT y así. Cualquier relación entre alumnos era muy, muy, muy mal vista. Y así de que ni siquiera agarraditos de la mano. Nada. Prohibidísimo. Te suspendían y así. Y más o menos como por la prepa o ahí de secu. Yo por primera vez conocí a una persona así. Este... Que casualmente era muy mi amiga, wey. Y andaba con otra chica, wey. Este... Y de hecho duraron bastante tiempo, wey. Así ocultas entre... Entre las sombras, wey. Pero... Pero sí. Fue la primera vez que conocí a una persona de cerca así. Como LGBTQ plus más MKOR. Así. Y de hecho tenía más o menos este estilo que tiene esta chica, wey. Así que me tiraría ahorita nada más por vista a esta morra. Yo diría que esta es la lesbiana por el momento. Eh... Sergio Opresor. Salles, como la gelatina. No, la Salle, la Salle. Salles, no sé qué es eso. Y este... Tengo 21 años. Y un dato de mí es que... Acabo de dar de baja el semestre. ¡Bien! ¡No! Muchos... Chat, si ustedes se tuvieran que presentar, ¿con qué dato se presentarían? Los que están aquí arriba no terminaron la escuela. No me digan eso. Yo no terminé la prepa. Con qué orgullo lo hice, c***. ¿Y eres lesbiana? Hola, soy Mar... ...con doble L. Y yo soy aprendiz de tatuaje. Muy les... ¡Verga! Eso también está muy lesbiano. Puedes, este... Practicar conmigo si quieres. Hola, Levan, jalo. No, mames. Mi primera vez en piel negra. Hola, soy Isabela. Y mi dato es que esta es la primera vez que me... Hola, soy fan de Sergio Pro. Mames, ¿cómo va a ser que te bullien en dos segundos? Hola, soy Mod de Sergio Pro. Hola, soy Alberto y soy el más grum... Ok, güey. ¡Dibujo furros! ¡No! Me gusta el c***. O sea, Club Penguin. No, me gusta el pollo. ¡No! ¿Cómo vas a presentarte así? Te van a odiar, güey. Yo no sé qué diría, la verdad. Yo no sé qué diría. Graban en cualquier cosa. ¡Oh! ¿Nerviosa? Sí, la verdad sí. Deberías de él. No, no. ¿Y quién es la siguiente chica? Creo nunca haberla visto. Soy Fernanda, tengo 26 años. No es cierto, se llama así. Se ve muy lesbiana. ¿Y tú cómo te llamas? ¿La muchacha fea de allá? Me llamo... Me llamo Antonio. Y soy lesbiana. ¿Cuál es tu dato curioso? Eh... Me gusta el chocolate. ¡Qué precioso! ¿Qué prefieren? ¿Culos o tetas? ¡Oh! ¡Buena pregunta! Chat. ¿Bancan? Yo siento que las lesbianas prefieren más tetas. 100%, güey. 100%. Las lesbianas prefieren mucho más tetas. Estoy... Estoy... Estoy muy seguro, güey. ¡Qué gran p*** pregunta! Tú haces asquear. Sí, güey. Muy buena pregunta. Ok, yo... Teta. Pues es que son como... Como las pelotitas antiestrés. Es como que no mames, me dan ganas de apretarlas. ¡Qué asco! Yo soy team pene. Quiero verga. ¿Qué? Pelotitas antiestrés. Es como que no mames, me dan ganas de apretarlas. ¡Qué asco! Yo soy team pene. Quiero verga. Yo prefiero... Quiero los sentimientos. Esa es lesbiana. No, pues sí, unas buenas tetitas. Pues no tan grandes. Ahí medianamente, algo bien. Yo, la verdad, culos. Porque puedes tener... Puede haber una morra... Esa no es lesbiana. Que tenga así de que... Unas tetotas así gigantes. Pero no tiene nada de culo y siento que se ve desproporcionado. Pero en cambio, si tiene un culote... Aunque no tenga... Aquí que tenga los limoncitos, se ve bastante bien. Banco su mamada, güey. Qué basada está esa mujer. ¿Qué haces esos sonidos, Uriel? El cabrón está en su zona, güey. Esto es un sueño suyo, ¿sabes? Yo voy a la iglesia. Yo pienso que los culos... Porque son más bonitos en general. Una falita muy linda, se ve... Se ve muy coqueto siempre. Sí, me gusta. Sí. O sea, obviamente... Sí, culo... A ver, en términos objetivos, culo es superior a tetas. 100%, güey. 100%, güey. Culo es superior a tetas, güey. Estoy de acuerdo con que te guste más una u otra, pero culo es superior. No hay debate, no hay debate. Está bien si te gustan más una u otra. No hay pedo. Si te gustan más las tetas, está bien. Pero culos es superior. Eso es una realidad. Eso es una realidad. También las tetas, pero... Un culo, definitivamente. Ya quiero escuchar al puchísimo. Yo quiero escuchar a Fernanda. Las shishis. Porque tienen dos ojos y siento que conecto mi mirada a través de ellas. A la verga, qué cabrona. Es un argumento muy lésbico. Pues a mí me gustan más los culos, la neta. Es que imagínate, o sea, estás con tu morra y como que vas así y le das una nalgada. ¿Qué le pasa? Y se ve chido, güey. También las tetas le puedes hacer así. En las shishis pues le pegas y dices, ahora qué pedo, güey. Hasta así diría como que se ve raro. Eso sí es cierto. Ese chavo está incomodando. Yo creo que ella puede ser la lesbiana. Mi pregunta es, ¿cómo siendo tú lesbiana, verdad, identificas a otra mujer lesbiana? Hay olfato lésbico, ¿qué hay, qué hay? Es que es como que es ser... Siento que hoy en día ya no es tan fácil, güey. Hoy en día siento que ya no es tan fácil, güey. Y aparte siento que la neta, hoy en día ya se redujo mucho más la cantidad de lesbianas, güey. Y que ahora en vez de puro lesbiana hay más bi o pan o, ¿sabes? Ya no es tan predominante el lesbiana, ¿sabes? No sé si bancan. Siento yo que he visto un cambio bastante en eso, güey. Sobre todo con la popularización de la comunidad y todo eso. Y también porque hay muchas chicas que no entendían por completo su orientación porque no era tan conocido, ¿sabes? Y ahora que ya se sabe mucho más y ya entiendes un poco más de ese tipo de cosas, más normalmente y más comúnmente. Ya hay muchas que, ah, pues no soy lesbiana, soy pan, soy bi o así, ¿sabes? O entre todas las otras que hay, güey. No sé cuántas hay ya a la verga. Pero siento que ya solo lesbiana no es tanto, güey. No sé, no sé, tal vez sí. Las lesbianas son mejor que las bisexuales, están más delis. Pero si tú no les gustas, güey, ¿de qué te sirve que estén más delis, güey? ¿Eso qué? Sí te ves lesbiana, la neta, Carly. ¿Soy pan? No es olfato, pero sí es como ese radar y algunas especificaciones que tienen como que... Se te pone la piel de gallina como el... Sentido arácnido. Pero es como que, por ejemplo, algo muy distintivo, es como que traen piercings. Ella trae un piercing, ¿no? Yo, yo, yo. Esto lo reduce. ¿Qué tipo de piercing? Es cierto, el piercing es muy lesbiana. El septum. Sí, yo también creo que el septum. Sí. O también el transversal. O la panocha. También que estén rapadas de atrás, yo creo que eso es muy lesbiano. ¡Oh, sí! Qué indirecta. Sí. Pero, 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 hay unas muy engañosas. Entonces, pues, no sé, o sea, el radar gay a todo lo que da y, pues, las miradas, el que, pues, cómo te habla, cómo te coquetea. Excelente. Es 100% el gay a todo, porque a veces puedes ver a una morra que es muy amable contigo y estás pensando, ¿estás siendo muy amable o sí quiere como algo conmigo? Entonces, yo creo que ya... A mí se me hacen bien raras las relaciones de morras, güey, la neta. Y no me refiero de que relación amorosa, sino como cualquier relación, tipo cualquier comunicación entre morras, güey. Siento que hay como un, un estándar en el, en la forma de tratarse entre morras que se me hace rara, güey. Se me hace incómodo. A mí no me gustaría ser morra y recibir el trato de morra que reciben las morras. No sé si me voy a entender. Siento que entre morras es como, es como mucho más contacto físico, mucho más como empalagoso, mucho más, incluso sin ser nada. Me refiero literalmente con personas que conoces hace poco, con primeros contactos, con amigas no tan amigas o amigas muy amigas y así. Son muy, este, demasiado, no sé cómo decirlo, güey. No sé cómo decirlo, güey. Son, son un poco incómodas para mí ese tipo de interacciones, güey. Y cuando veo a morras que tratan así a todas las morras de sus vidas, güey, es como, verga, güey. ¿En serio te llevas así, güey? No sé, güey. No sé. Así de que, ay, hola, amiga. Y se abrazan así bien cabrón cada vez que se ven o así. O se pegan una nalgada o lo que sea, güey. No sé, güey. Yo siento que si yo fuera morra a mí me incomodaría horrible que me tratasen así. Porque ese es como el estándar de trato que reciben las morras entre morras. ¿Sabes, güey? A mí se me hace, no sé, güey. No banco, yo no banco. Este... Siento que ha de ser difícil, güey. Para una morra, este, identificar cuando una morra se las quiere ligar. Y cuando simplemente es modo morra. Y así, güey. Porque eso es el predeterminado, güey. El cogetoros, gracias. Gracias, gracias. Y luego por detrás hablan bien culero. Y con un chingo de amigas que así son culeras entre ellas. Sí, literal, güey. La mayoría de morras que conozco se tiran por la espalda. Sí, también hacen eso, güey. Es cierto. Y los morros son al revés, ¿se dan cuenta? Los morros son de que... En personas se tiran mierda a un chingo de... ¿Qué pedo, pendejo? Puto idiota, eres una cagada. Y se van. Y dicen, ese vato es la gran verga. Ese vato es el mejor cabrón que conozco. Ese güey, el que se acaba de ir. Ese güey es mi hermano. Yo daría mi vida por ese idiota. Y en personas de... Puto pendejo. Y te lo pendejeas bien, cabrón, güey. Yo soy bastante así, la verdad. Yo soy bastante así, güey. En persona tengo un chingo de mierda, güey. Y ya por aparte sí soy más acá chido. Pero yo por eso sí tengo más mierda. Cuando conectas un poquito más con esa persona. Te das cuenta si sí tiene... Sí soy, güey. Así como ganas de pegarte unos besucios o nada. Yo tengo un besucio. Una y es definitiva. Y es si tiene las uñas cortas. Esa está cabrona. Oh, a ver, no, time. Esa es muy buena, güey. Antonio, a ver tus uñas. A mí sí me gusta tenerlas cortas. Fernanda. Es tan nerviosa, puede que esté fingiendo ser lesbiana. Ah, el coqueteo, la sonrisa. ¿Cómo sonreiría una lesbiana según tú? Muy cerquita del rostro de la otra persona. Ya se lo han hecho. ¿Puedes hacer el gesto? No, es que solamente es en el momento, en lo oscurito. Para la muchacha fea de allá. ¿Cuál fea, cabrón? Hay varios tipos, ¿no? Para la muchacha fea de allá. ¿Cuál fea, cabrón? Hay varios tipos. ¿Dónde más ha salido Fernanda? No es Fernanda, se llama Niki. Y es amiga de la OneCoin. Y es producción. Es el relleno de todos los videos que no organizan muy bien. Pues no, o sea, como que a algunas sí se les ve como que mucho y otras no. El pelo pintado. Como que el aretito acá también ayuda a veces. Güey, no sabes nada. Como que siento que estrenco. Güey, güey, no sabes nada. Es una energía masculina. Como que sí se les ve así como que verga, güey. Me va a romper mi madre, güey, la mente. El funado. Como que quiso... No siento yo, ¿eh? No siento yo. Llevar la funa y luego le valió verga, ¿no? Vale, vamos a decidir a quién eliminamos rápidamente. Yo nomás he tenido dos amigas y una era bien lesbiana conmigo. Y así son, güey. O sea, y la mayoría de morros me lo ha confirmado, güey. En morras que he conocido y así, siempre me dicen eso de... Sí son así, güey. O en la espalda tiran mierda y en persona bien buena onda. Y luego también lo del trato predeterminado de morras. De que es como muy contacto y así. Siempre me lo han confirmado, güey. La neta. Y volvemos. Oye, pues creo que es obvio, ¿no? Lo sentimos mucho, pero... Fernanda, estás fuera. Sí, no lo dices. Se lleva a su recuerdo. Se besa con Sofía. Ronda 2. Perdón, la marihuana. ¿Cómo fue su... Ronda 2. Perdón, la marihuana. ¿Cómo fue su última relación y a qué se dedicaba? ¿A qué qué? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo, o sea, mi pareja a qué se dedicaba? O sea, tu ex relación, cómo era y a qué se dedicaba. O sea, no explicaste nada, solo repetiste la pregunta. Estás jurando que entendieron, pero pues te preguntan porque no entendieron. Sí, o sea, y vuelve a decir lo mismo. ¿Cómo es? Y pues a qué se dedica la otra persona, ¿no? Gracias, Ren. Es amable, es chido. A mí me dijeron que una perfa en la oreja derecha era de gays. A mí también, güey. Hay un chingo de mitos bien pendejos que te los dicen o así, güey. Mi mamá también, pero también porque mi mamá es bien homófoba, güey. Y así, de que no, la uña pintada izquierda del dedo meñique del pie. Eso significa que es gay. Y así de que, y pasa un vato y así dice, mira, mira ese, mira ese jo. Tío, qué pedo, ¿cómo sabes eso, güey? ¿No viste que trae el arete? Eso es que es gay. No mames. Todos la llevamos relax. Chido. Chido. Tóxico. Tóxico. Saben que refiéranse a su pareja como persone. Para no dar sospechas. Pues pueden mentir igual. No, no pueden mentir. Sí, pueden. O puedes agarrar los mucos que te dejé ahí para ti. Ya los agarré, pero ya se acabaron. Ah, ok, te doy más después. Actualmente estoy saliendo con una persona, pues muy linda. Llevamos saliendo en años lesbiana, cinco años, pero en realidad apenas dos meses. ¿Cómo son los años lesbiana? Lo que pasa es que nosotras amamos muy intenso. Los heterosexuales a veces como que pues van un poco más despacio, los hombres son un poco como que inestables. ¿A qué te refieres? Ya, ya. Nosotras somos más, como ya, te amo, bésame y dame mil hijos. Si llevan dos años juntos serían como 350 años. Sí, 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 para nosotras es una vida. Mi última pareja era activista social, era una chica de Polonia que estaba... ¿Qué es eso, güey? ¿Que trabaja en PETA? ...de intercambio en una universidad aquí. Pues ni siquiera fue como per se mi novia, fue una situationship, pero yo todavía la cuento así como si fuera algo serio. Mi única y más larga... Ay, no, güey, qué... Me cayó terrible, güey, nada más por cómo explico eso. La relación ha sido con mi novia de ahorita. La conozco desde que tenemos 17 años, la conocí en la prepa y llevamos cuatro años juntas. ¡Qué bonito! ¿Y el perro ese de ahí? Pues de dos... Güey, yo sí le creo a esta morra, ¿eh? Pero siento que no se ve lesbiana, güey. No sé, güey. Dos años, de hecho me iba a casar y era maestra de educación física. Mi relación más larga fue con ella. Ah. A ver, vamos a tener una discusión. Pues es Puccini, güey. Oye, pero estoy confundido. ¿Por qué hablan de sus parejas como mujer? O sea, ya se acabó el video. Es que no sabes quién nos mintió, porque al parecer sí nos pueden mentir. A ver, es que igual sería muy pendejo que dijera, no, pues mi novio... Ay, digo... Se autor la primera. Ok. Tú, vete. Con toda la amabilidad del mundo, retírate, por favor. Pueden hacer una reseña de Orange is the New Black. Ah, esa es la serie de lesbians. ¿En serio? Ah, no sé, güey. Excelente pregunta, Mau. Le pregunté a ChatGPT, fuera de broma. Fue la primera opción que me dio. Wow, ChatGPT se pasó de verga. Yo... ¿Neta? ¿Bancan? Yo nunca he visto eso, Chad. ¿Ustedes la han visto? La verdad no puedo hacer una reseña. No estoy muy familiarizada con las series ni nada de... No, güey. Yo siento que eso es muy millennial, ¿no? Siento que estas morras son Gen Z. Eso, este, medio sé que trata de lesbianas. En la cárcel. Lesbianas criminales. Yo sí la vi. Y mi único comentario sobre eso es Alex Boss. El amor de mi vida. Va a estar apareciendo una foto así. Está toda virola, güey. Ey, ey, si no me equivoco, ella intenta conocer a su papá, que era un rockstar, ¿verdad? No. Sí, y su papá le dice, ey, ¿quieres follar? ¿Por qué ni la topa la veré? No. ¿Qué está viendo él? ¿Qué está viendo él? El pop special, ¿sabes? Hay unos motivos muy buenos de por qué verlo. Cabrón, estás inventando una serie nueva, güey. Tiene una risa de lesbio. Ah, sí, a mi novia le gusta mucho la serie. A mí no me gusta. Se me hace medio aburrida. Tiene un crush muy grande en Ruby Rose. Ah, güey, ¿qué pedo con estos crushes, güey? Rose. Y me da celos. Ah, celos. No, pues a mí tampoco me gusta el show. Pero la Ruby Rose sí está guapa. ¿Qué significan sus tatuajes? Es este, Meluisa Pení. Vinche vieja fea, Dios. Qué malos gustos. Hola, Luis. ¿Estás esta semana? ¿Todos significan que tenía yo dinero y ganaste tatuar, güey? Está... Fuck, güey, que nunca me pregunten qué significan mis tatuajes, güey. Lo tengo con mi mamá. Esta es una frase que tengo con una prima. Es, este, una frase de una canción. Y esta es la silueta de una foto que tengo con mi abuela. Oh. Sí, ya no está. Tengo... Oh, qué bonito, güey. Tengo un sol acá y tengo acá un Lucy, que es de la... Oh, está épico. ¿Serie culera? Pero está épico. La serie de encanto. Ah, y acá tengo unas letras chinas que a todo mundo le dijo que son el nombre de mi mamá. Mi mamá en chino, pero la verdad no sé qué sé. El día que... Oh, hermano, como el quién... ¿Quién se tatuó McDonald's en la cara, chat? El Danny Flow, ¿no? Que lo lee un chino, sabremos. Este de aquí lo tiene el cantante de The 1975 aquí. Este de aquí es el nombre de una canción de una banda. Güey, a las mujeres les gusta un cepillón. Es lo más normal que he visto. Sergio, ¿qué significa tu tatuaje de Kuromi? Pues que está chingona la Kuromi. Güey, literal, güey. O sea, no... Tengo puras mamadas, güey. No tengo nada con significado, güey. Literal. ¿Por qué tienes un pinche Sasuke en todo el brazo? Pues porque está bien verga el puto Sasuke, güey. No tengo nada con significado. La Marzalinda acá, güey. Nada, güey. El Kiloa y la... Esta pendeja. ¿Cómo se llamaba su hermana? No recuerdo cómo se llama su puta hermana, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque está perra, güey. Está vieja. Porque me gustan sus patas, güey. Y ya, güey. Ah, bueno, no. Sí tengo uno con significado, güey. La fecha de... De muerte de ex. Es la única cosa que tiene significado, güey. Eso y el juguito del juice. Ay, este plano no lo puedo enseñar. Ay, está muy difícil, pero... Pero sí. Y ya, eso es todo. Ay, el 18. Pero ese está muy largo, güey. El contexto. Estos que tengo aquí son de un libro de Haruki Murakami. En la pierna tengo un sin cara de... Oh, qué bonito. El viaje de Ichihiro. Tengo una pantera en tradiam... Sí, el de 18, sí. ...americano. Una niña con... Ah, Luca se llama. Ándale, sí se llama Luca la hermana. Una máscara de Kitsune. Un fantasmita de estos como de cobija. Y... Oh, lindo. Un perro muy grande. Oh. Porque tengo seis perros. Tengo un solo tatuaje. Está perro. Me lo hice a los... Hola, francote. Hace años, con una aguja y tinta. Y me lo hizo mi ex mejor amiga de ese momento. Ex mejor amiga. ¿Y qué significa? Pues que ya no es mi amiga. No, no, no. O sea, el tatuaje. Ah, era sorpresa. Yo le hice mis iniciales. Muy lesbiano, yo diría. Y ella me hizo un signo Illuminati. Vagamante. Está bien. Qué naco tener un signo Illuminati tatuado, güey. Qué naco. Qué naco. Antonio. Pues así es mi piel, güey. O sea, pensé que era un blackout, hermano, de la manga. Así es mi piel, güey. Así es así. Estoy bien confundido de brothers. Yo no sé. Se dice que la segunda no es. Yo diría que la primera no es. Yo no voto. Ay, Dios mío. Esto es muy difícil. Pero aquí en la asamblea, en la junta importante que acabamos de tener, creemos que Mariel no es lesbiana. Oh, puta madre, la cagamos. La cagamos. La cagamos. La madre, ya se rieron, se acabó el video. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero no, luego. Ah, ok. ¿A alguien de aquí le gusta la banda Tatu? Claro. Ah, eh, bien, con el chinga, el chinga. No la conozco. Yo sí la conozco. Es de dos morras que eran rusas y hacían como... Se escucha como ese anime de lesbianas, chat. ¿Cómo se llama ese anime de lesbianas? Los que la han visto van a saber cuál digo, güey. Chat, ¿cuál es ese anime? Como... Nana, gracias, güey. Al vergazo. Ven, no tuve que decir nada, güey. Lo dijo inmediatamente, güey. Igualito. Y todas las cosas esas de mercadotecnia era que eran dos morras que según se gustaban, pero después se habló que las dos eran heteros. Ah, qué pendejas. No, mamis. ¿Y las funaron? Pero sus canciones estaban chidas. Y la pelirroja estaba muy guapa. Ah, sí, está muy guapa, güey. A ver otra vez. Las dos están guapas. Nomás no me gusta el corte que tiene la otra vieja, güey. Muy emo de los noventas, güey. O de los dos mil. Guapa. Según yo, las hacían ver lesbis, pero eran hétero y fue como... Las obligaban. Qué turbio. ¿Y tú por qué? Ah, como a los de BTS y así, güey. Que los obligan a no tener relaciones ni nada. Están chidas, güey. No mamis. Me veía ahí, me ves. ¿Por qué Nana? Nana se me hace como un anime muy de lesbiana, ¿no? Es güey de tatú. Sí le sabe. Fallé como lesbiana. Serías una increíble lesbiana, Puccini. ¿No lo es? O sea, sí le gustan las mujeres. Yo quiero preguntar cuál es su artista favorita. Oh, favorita. Yo al inicio pensé que Puccini era gay, güey. Me acuerdo. Allá de estar mi reacción, güey. La primera vez que vi a Puccini. Bueno, no, no era la primera vez, pero era de las primeras veces que salían videos de Publo, güey. Era un video de comida, no me acuerdo cuál. Creo que salía Marcus, de hecho, en ese video. Y yo pregunté de qué. Oigan, chat. Así sin ser grosero. ¿Alguien sabe si el amigo de Publo, el Puccini, es gay? Porque la actuaba bien cabrón. Tengo varios. Ah, sí, el principal, yo creo que... ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó? Artista favorito. Artista favorito. Favorita. Chal, ¿hay artista favorito gay? O sea, como muy lesbiano. Favorito. Tengo varios. Ah, sí. Nana, efectivamente, es un anime de lesbianas. Ahí está, ya ves. El principal, yo creo que sería León Larregui. Se supone que es Pan o Bi. Ah, neta. Ah. No mames, no sabía. Hasta ahorita... Güey, estoy bien confundido con la orientación de... Yo inicialmente pensé que era gay. Y luego dio a entender muy, muy claro que le gustan las mujeres. No sé si le gustan las dos cosas. Ya no sé cuáles, pero bueno. Ahora sé que le gustan muchas cosas. Pero que no es nomás gay. Así que ya no sé qué tiene, güey. Soy mugroso ese, güey. ¿Y qué opinas del video donde se saca el culo y le dice ¿Por qué te odio? Donde está en el noticiero. Pinche gobierno puto también dice, ¿no? Pues me cae a toda madre, es mi espíritu animal. Está increíble. Creo que la mía es también alternativa. Y es Fiona Apple. Y hace música como para morras enojadas. Con sus parejas. ¿Eso no sería Lana? Sus diría la Mongo. Pues yo creo que The Nighty Seventy Five. Es muy lesbiana de tu parte. Si te va a gustar algo con hombres, va a ser eso. Ah, bueno. Es que este video sirve para conocer mejor a Puchini también. ¿Desde cuándo tú supiste que era lesbiana? ¿Cómo fue tu momento en que dijiste, ¿sabes qué? Según a Mau le gustan las mujeres varoniles. O sea, medio tomboy. Órale, órale, órale. Creo que las chicas esas que supuestamente eran lesbianas, luego las fundaron a una por ser homofo... No. No me gustan los chicos. Yo pura pussy. Yo, la verdad, mucho tiempo de mi vida lo interioricé. Yo supe que me... Pues como que me llamaban la atención. Yo siento que... Ay, no sé, güey. Esa me da más vibes, pero... La de a un lado, esta morra, siento que está dando respuestas más sinceras. Como, no sé, como en primero de primaria, yo creo. Porque el primero... Creo que sí, me... Lo que vi fue de lesbianas. La huevo, chócalas. Primero de primaria. Ah, no, espérate. Primero de... No, no tiene nada de malo. Yo creo que en algún punto de morro tuviste que haber visto por... La primera vez que... Sí, no está bien, pero... No significa que no sea común. Pasa. Pasa inevitablemente, güey. O sea, no está bien. No debería de acceder ninguna persona menor de 18 años a esas páginas. Porque, pues, de hecho, dicen ahí que no puedes acceder. Pero... Literal, yo creo que... Yo creo que literal todos. O sea, me atrevería a tirar un porcentaje bien alto de que todos llegamos a ver alguno por debajo de esa edad, güey. 100%, güey. Este... Me atrevería a decir que un 80% de toda la perra población... Ha visto algún video triple X... Este... Antes de los 18. 100%. Ahora. Primero de primaria se me hace heavy. Primero de primaria sí amerita este audio. A mí... O sea, güey. No, bro. O sea, primero de primaria... Heavy, güey. Heavy. Yo no... Yo no... Yo no tuve ningún acercamiento con esas cosas. Ni siquiera como por... Este... No sé, güey. Que andaba bien hormonal o algo así. No mames. Eres un niñito, güey. ¿Por qué tienes ese tipo de contacto? Eso está muy heavy, güey. Está muy heavy, güey. O sea, todavía lo entiendo. En morritos. Que... Pues literal comienzan su... Su proceso de pubertad, ¿no? Que es como antes de la adolescencia. O sea, entre los... ¿Qué edad es eso? Es entre 12 a 15, ¿no? Antes de la adolescencia, ¿no? Y estás viendo hormonalote, güey. Y cualquier cosa te calienta. Banco. O sea, te entiendo. Entiendo que lo hayas llegado a ver. Pero primero a subir. Jesús está demasiado loco, güey. Está demasiado loco, güey. Ya, también por el tipo de escuela. Sí, 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 también. Sí, son como 7 años. No, es demasiado poco, güey. O sea, mínimo el doble, güey. Bueno, no, no tanto. Pero sí más, güey. Verga. Es que yo dije... Yo lo vi como a los 10. Yo no me acuerdo, la verdad. Sí, sí. Pues me gustan. Fue como en tercero de secundaria. Que di mi primer beso. Con una niña. Vamos a ver. ¿Tercero de secundaria? Como en tercero de secundaria. Que... Órale, tres horas de secundaria se tardó un poquito. Que di mi primer beso con una niña. Vamos a ver, maybe no perdimos, güey. El mío es menos profundo desde que tenía unos 9 años. Porque de chiquita una vez vi a un personaje de caricatura que se llama Jessica Rabbit. Y no sé, me parecía muy guapa. Y pues nada, crecí y conseguí a mi novia muy joven. Personaje lesbianizador, ¿sabes? Qué imposible también. La de robots. La que era bien... ¡No! Bien ancha, ¿no? No haces pa' vatos, güey, pinche pedorrón. Yo lo supe... Cuando... Pero él supo qué, güey, o sea, ¿qué supo? Unas caricaturas que se llama Dragon Ball, donde sale Bulma. Como que sentí algo raro abajo y dije, ah... Y desde ahí dije, no, pues si al chile ese me gustan las mujeres. Nice. Qué bueno, güey. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué? Se lo inventó bien cabrón, güey. Me conmovió su historia. Esta edición nos cuesta trabajo porque... Yo a la primera vez a los 8. Escúchame afuera. La Wendy de Gravity Falls. No estamos seguros. Si tenemos muchas dudas, creemos que Puccini no es lesbiana. ¿A poco? No estamos seguros. ¿Los damos un mergum? Los vamos a arriesgar. Van a perder. Van a perder. Ridículo. Adiós, putita. Parazón mía. Te la vi yo. Esta pregunta es como para nosotros. Pero que no las dos tienen novia. Quiero aclarar si tienen desarrollado su radar lésbico. Top 3 o top 5 personajes animados que ustedes de que definitivamente digan no más lesbiana. Tiene que ser a fuerza de caricatura porque yo toda la vida he pensado que la Power Ranger amarilla es lesbiana sí o sí. ¡Es ella! Sí, yo todavía no creo. ¡Quémela! Morra viendo los Power Rangers. Morra viendo los Power Rangers. Y no sé por qué. Es cierto. ¿Ves, banco, güey? ¿Qué? Valiente. Ese está discretón. Muy valiente para ser et... Valiente está discretón. Siento que se identifica por su color de cabello, ¿sabes? ¡Ay! Ya estás desarrollando tu radar. Estoy desarrollando el radar. Ok, mi primera que me da como vibra de lesbiana tal vez... Neta, ¿no era Puccini? ¿Sería Jade de Victorious? Ni de pedo, güey. Jade es lo más hetero que hay, güey. Toda la puta serie te lo retratan como eso, güey. ¿Cómo vas a asumir eso, güey? ¿No viste Victorious, güey? ¿No viste Victorious, güey? O sea, si la ves así solita, pues tal vez, güey. Pero Jade es de lo más hetero que hay, güey. Y aparte, si acaso te la paso como bi, te la paso como bi, porque a veces le flirtea a la Tori, pero le flirtea para molestarla, güey. Y te das cuenta, güey. Y si caes en el decir, no, yo creo que era lesbiana, es porque no estabas entendiendo, güey. No estabas entendiendo. Pero le flirteaba a Tori o a veces a otras para molestarlas, güey. Para molestarlas, güey. Literal. Ay, no, que me molesto cuando dicen que Jade era lesbiana. Sí. ¿Pero no se la pasaba con un vato? Se quería coger a la otra morra. Y Meg de Hércules. ¿Entonces a quién matamos? Ren, la invitada. Te tiramos ahí. Esa morra era súper hetero, güey. Sí, güey, literal. Te la paso como bi, te la paso como bi. Pero lesbiana, güey. ¿Cómo vas a tirar esa mamada? Esa morra le mamaba el pito. Y la patata caliente. Tú tienes... Todas las morras con ese estilo les mama el pito. Así te la digo. Así te la digo, güey. Nunca me he topado una... ¿A que ya? Ya, güey. Pero sí, la mayoría, la mayoría. Es la decisión en este video. Yo sé que tienen pareja, ¿verdad? Y hay que ser respetuosos. Pero necesito que se vean a los ojos. Y contesten. ¿Besarías a la persona que tienes enfrente? ¡A la verga! Se volvió loco. En mi defensa, pues todavía no formalizo. Entonces... Vení, vení. O sea, nomás sí, sí o no. No lo tenían que hacer. Estas miradas ya me dijeron todo. Es ella, pero porque ve los Power Rangers. Pero véanse, véanse. A ver si no hay risa. Sí, mira, como que ni le da pena. Dice, nomás. No, aparte como que es así de que... De que mira, me besa. ¿Solo la beso? No, no, no. No, no, no. ¡Qué, qué, qué! Ok. Tuviera alguien en mi vida. Yo respeto. Ya tenemos una ganadora. Está claro. Es Puccini. Pero yo sigo diciendo que es por lo de los Power Rangers. Sí, no, no, no. Eso, es eso, güey. La verdad hay mucho... Güey, yo todo el tiempo pensé que esta morra dio las respuestas más honestas, como más genuinas, pero la neta, esta dio las respuestas más lesbianas, güey. No sé si es porque le sabe a la lesbianés y le tiró las respuestas, pero sí sentí que esta morra fue más honesta. Lesbianismo aquí. No podría determinar muy seguro cuál de las dos sería. Diría que esta porque sus respuestas fueron más lesbianas. Se huele. Se huele, se siente. El máximo lesbianismo aquí es más de este lado. Espera, todas tienen que pasar. Puccini volviendo. Ella no es lesbiana, ni debería de pasar. Ese güey es un cabrón. Fraude. La verdadera lesbiana que dé un paso en tres, dos, uno. Sí es ella. ¡Guau! A huevo, a huevo, a huevo. Sí, por un momento al final sí dije, nada, ya la está forzando bien, cabrón. Así es, gracias. Pero por lo de los Power Rangers, sí, sí, sí. Sí, lo conseguimos. Fuera de la grabación, ¿hay alguien más que es lesbiana o solo ella? Puccini no. Él se queda ahí a la verga agarrando polvo. Es como cuando se mete un perro a una boda, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, mira, pues entonces mi análisis inicial estuvo correcto, güey. No mames. Equipo lesbiano. Qué buen video, ¿eh? Estuvo bueno, me gustó, me gustó. Gracias, One Boy. Uriel versus Diebes Femboys. No, hacerse güeyes. Uriel versus ochenta mil pesos. No, hacerse puccinis. La lesbiana está sentada ahí y se llama Uriel. El Uriel todo incómodo por el contacto femenino. Lesbiano, ¿eh? Que diga, de mecánica. Hola, hola. Me eché raza forzándola bien cabrón. Uriel contra Diez Osos Maduros. Uriel contra Diez Osos Maduros. Uriel anda en su prime. Mi primera vez en piel negra. ¡Dios! Pulo en todos lados. Tengo una pantera en Tradia. ¡Ah, es verdad! En americano. Una niña. No puse atención cuando lo dijo. Tenía una pantera. La pantera mora. La verdadera pantera mora. ¿Goth? Oye, buen video. Gracias, One Boy. Adiós, One Boy. Adiós, YouTube. Adiós, YouTube. Háganse, miembros. Háganse, miembros, YouTube. Adiós. Háganse, miembros. Adiós, adiós. Y vengan al stream. Adiós, adiós.